¡Ahora les vamos a presentar la conferencia magistral! La cual la va a presentar la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza, que para nosotros es un honor tenerla. Ella es una destacada maestra investigadora de la FESCU Autitlán. Y bueno, les voy a leer un poco sobre su resumen curricular y su trayectoria. Podemos mencionar que la doctora Luz Zambrano es profesora titular C, PRI-DD, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Bioquímica con especialidad en alimentos. Y bueno, también cabe mencionar que obtuvo la maestría en Ciencias de Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional. Y el doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es importante señalar que es profesora de asignatura definitiva en varias materias. Y en el laboratorio experimental multidisciplinario, así como en procesos biotecnológicos y procesos de separación del Plan 2004. Cabe destacar que es jefa de la sección de ingeniería de alimentos. Fue jefa, perdón, del 2002 al 2006. Así como miembro de la Comisión Dictaminadora de Ingeniería de Tecnología de 2015 a 2018. También ha participado como integrante del Comité Académico del Posgrado de Ciencias Químicas del 2016 al 2019. Entre otros eventos, ha formado parte del Comité Académico del Posgrado en Ciencias Químicas hasta nuestros días. Y a la fecha cuenta con 298 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado 41 artículos en revistas indizadas y 5 en arbitradas no indizadas. También cuenta con 65 artículos inextenso, en 18 revistas no arbitradas, 12 capítulos de libros. Cuenta con 6 patentes, las cuales le han sido otorgadas. Bueno, esto es muy destacable. Y ha dirigido 77 tesis de licenciatura, 6 de maestría. Además de que ha recibido apoyo de diferentes programas para su investigación y actividades docentes. Entre las cuales, perdón, cabe mencionar papimes, papis, piapis. Y bueno, ha participado también en proyectos de ciencia básica e infraestructura. Y bueno, cabe señalar también que ha sido ganadora en cuatro ocasiones del premio Profopi en la edición 2009, 2014, 2015 y 2017. Además, es investigadora y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, de enero de 2021 a diciembre del 2024. Y por último, cabe señalar que recientemente ganó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México, 2020, en el área de Ingeniería y Tecnología. El premio se denomina Come Carne a la Innovación 2018, otorgado por la Asociación Mexicana de la Carne a una alumna de Ingeniería en Alimentos bajo su asesoría. También ha sido premiada en 12 trabajos presentados en congresos a nivel licenciatura y posgrado. Pues, como podemos ver, la doctora tiene una amplia trayectoria. Y bueno, muchas gracias, doctora Zambrano, por acompañarnos en este congreso. A continuación, la doctora María de la Luz Zambrano nos va a presentar la ponencia, papel de la nanotecnología en la conservación de alimentos. Los dejo con ella. Adelante, doctora, por favor. Bueno. ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Primero, antes de dar inicio a la conferencia, quiero agradecer al Colegio de Técnicos Académicos de la FED, Pesco Autitlar por honrarme con esta invitación para hacer una presentación breve del papel de la nanotecnología en la conservación de alimentos. Para mí es muy importante, ya que este es un área, un foro multidisciplinario, donde vemos temas muy diversos en relación a las aplicaciones de la ciencia. Entonces, vamos a dar inicio con la conferencia. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dar un ligero repaso a algunas estructuras y formas de obtención de estas para posteriormente presentarles un poco de las investigaciones que hemos realizado, así como los hallazgos y los avances que hemos tenido con respecto a las aplicaciones de la nanotecnología en la conservación de alimentos. Le llamamos así el papel de la nanotecnología porque, bueno, desde un particular punto de vista, creo que con esto hemos roto algunos paradigmas, hemos modificado un poquito lo que es la utilización de diferentes sustancias naturales que pueden contribuir a la conservación de los alimentos. En breve, nosotros tenemos que, bueno, ahorita ya a estas alturas de este siglo, pues ya estamos muy familiarizados con la nanotecnología, con lo que implica. Sin embargo, bueno, podemos hacer un breve resumen de lo que ha sido su historia. Primero, sabemos mucho, muy bien que Richard Feynman fue ganador del Premio Nobel de Física y fue uno de los primeros en comentar y analizar que existían muchas cosas en el espacio infinito o abajo que nosotros no conocíamos y que no fácilmente podíamos observar. Desde ahí esa tendencia a la búsqueda de lo que se encontraba en lo pequeñito es cuando se empieza entonces a buscar qué había más allá y qué podíamos hacer con esto. En 1974, Norio Taniguchi realmente fue el primero en acuñar la palabra nanotecnología para hacer referencia a los objetos diminutos que tenían tallas de uno por diez a la menos nueve metros y que implicaba que había modificaciones en sus propiedades, en sus características. Sin embargo, bueno, en 1974 aún nos faltaban herramientas para poder potencializar el uso de la nanotecnología y era como cualquier cosa que el ojo humano no es capaz de ver a simple vista. Hay que buscar cómo le hacemos para poder observar estas pequeñas estructuras y por lo tanto, pues no fue hasta que se desarrolló el microscopio efecto túnel que pudo ser posible empezar a ver esas nanostructuras y analizar cómo éstas podían interactuar con diferentes componentes. Así en 1996, Sir Harold Crotto ganó el premio Nobel por haber descubierto los furolenos que, como recordamos, tuvieron un fuerte impacto, sobre todo en el área de los materiales, en el área aeronáutica, empezó a crecer mucho la utilización de la nanotecnología y no fue sino hasta principios de este siglo en que empezaron a aparecer los productos de la nanotecnología y entraron al mercado. Cuando hablamos de alimentos, los primeros documentos que hablan sobre potenciales aplicaciones de la nanotecnología en alimentos empezaron a salir en 1999. Sin embargo, una de las revisiones más importantes de la aplicación de la nanotecnología en los alimentos surgió hasta 2006, donde se empezaron a generar controversias en cuanto a la talla nanométrica que se podía utilizar para la conservación, modificación y desarrollo de alimentos. Así, hoy en día sabemos que existen diferentes tipos de nanostructuras y conforme avanzamos en el estudio de los materiales, vamos observando que van surgiendo otras nanostructuras en función a su composición y a la forma que estas desarrollan. Así tenemos las más estudiadas, que son las nanoesferas, las nanocápsulas, que son muy similares a las nanoesferas, con la única diferencia que estas tienen contenidas en el centro, un componente o sustancia activa que puede funcionar en diferentes áreas, en particular en alimentos, funciona como un sistema de liberación de aditivos y conservadores naturales. También tenemos sistemas estabilizados por fosfolípidos, como son las nanomicelas o los liposomas o aquellos que son aún más pequeñitos, que son los dendrímenos. Cabe mencionar que, por ejemplo, los dendrímenos son más utilizados en sistemas como sensores en sí para el desarrollo de productos que van a ser ingeridos o que se encuentran directamente en contacto con algún alimento. Así avanzando en las aplicaciones en alimentos, hoy en día también utilizamos estructuras inorgánicas para buscar una funcionalidad mejor en los envases o dar una mayor resistencia o un cambio en los sistemas de liberación. Y tenemos entonces las nanopartículas mesoporosas, los nanotubos, las nanopartículas metálicas, las de oro. Aquí también podemos incluir las nanopartículas de plata que han sido tan utilizadas como agentes antimicrobianos en diferentes tipos de envases que ya se encuentran en el mercado y que nos ayudan a mantener la frescura de los alimentos. Y también tenemos los quantum dots, que son pequeñas estructuras que interactúan con el medio y que son utilizadas principalmente como receptores de señalizaciones. Así estos pueden ser utilizados para la trazabilidad de los alimentos y para muchas otras aplicaciones en donde nosotros podemos encontrar la potencialidad de las nanostructuras en la conservación de alimentos. Así nosotros como vemos conforme pasa el tiempo existen muchísimas nanostructuras que se van desarrollando y vamos a llamarlos nanosistemas. Estos nanosistemas tienen aplicaciones desde el punto de vista agrícola en nutracéuticos y en alimentos. En alimentos sirven para desarrollar nuevos sabores, nuevas texturas, reducir la cantidad de grasa, de sal, azúcar y conservadores que nosotros adicionamos comúnmente en un procesamiento de alimentos. ¿Por qué logramos esta reducción de la cantidad de grasa, sal y azúcar y conservadores? Bueno, porque conforme nosotros reducimos el tamaño y agregamos estas sustancias a los alimentos, vamos a incrementar también el área superficial y por lo tanto nuestras papilas gustativas van a tener una mayor recepción y potencialización de estos sabores y con eso logramos una gran reducción. También podemos formar emulsiones que sin que contengan grasas o lípidos pueden tener la misma consistencia y las mismas características para lograr así tener un beneficio para la salud. También se utiliza para mantener la frascura de los alimentos, para inhibir la actividad de las enzimas que son responsables en muchos casos del deterioro de los alimentos o bien los microorganismos que son los segundos responsables en este sentido de que nosotros tengamos alimentos que se deterioran y que no son seguros para su consumo. Entonces, toda esta reducción de talla es lo que nos ayuda a tener estas características. Podemos mejorar la calidad nutrimental de los alimentos. Hoy en día estamos sujetos a que nuestro sistema inmuno esté lo más reforzado que sea posible. Se encuentran en estudio muchos subproductos de la industria alimentaria que tienen posibilidades de ser biofuncionales y cumplir una de las condiciones específicas que es disminuir los procesos inflamatorios que tan importantes son en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y en la protección que podamos tener hacia diversas enfermedades. También cuando nosotros hablamos de nanosistemas, esa área modificada o esa pequeña área superficial y modificación en las propiedades que tienen por efecto de la reducción de la talla, tenemos un incremento de la absorción. Además, buscamos que gran parte de los polímeros utilizados sean de origen natural o bien sean biodegradables con la finalidad de hacerlos biocompatibles y que logremos tener una mayor biodisponibilidad de nutrientes y suplementos y cumplir las funciones específicas para los que las estamos desarrollando. Entonces, nosotros podemos generar con la nanotecnología en la industria de los alimentos nuevos productos, que estos productos sean más duraderos. Nosotros queremos productos frescos, pero el tener un producto fresco implica que no tiene un periodo de almacenamiento suficientemente largo. Todos tenemos alimentos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, una papaya fresca lista para consumir o una piña fresca cortada ya lista nada más para abrir nuestro envase, sabemos que se reduciría alrededor de 7 a 10 días el tiempo máximo que nosotros podemos almacenar. Con la nanotecnología podemos lograr adicionar pequeñas proporciones de una sustancia sin provocar cambios en sabor y hacerlos entonces más duraderos. Si nosotros adicionamos sustancias antimicrobianas, si los aditivos y conservadores son de origen natural, podemos también decir que estos aditivos van a ser más seguros, van a tener una mejor calidad e inclusive van a tener propiedades funcionales y un valor nutrimental adecuado. Todo esto lo podemos ver reflejado en el desarrollo de biosensores. Todos hemos visto quizás en algún video o hemos pensado que pudiésemos tener un sensor que nos dijera cuánto tiempo va a durar un alimento. Esos biosensores están en el mercado y nosotros podemos ver a través de un envase si ha habido crecimiento microbiano y el cambio de color en el biosensor nos puede indicar cuál es el tiempo o cuando ya tenemos un riesgo de consumo. También esto es importante para una empresa para tener una trazabilidad de su producto. En qué etapa de la comercialización se encuentra su producto puede ser utilizando un biosensor. Otra área muy importante donde la nanotecnología ha tenido un fuerte impacto es en el desarrollo de envases activos. Todos conocemos los envases que mantienen la frescura, que son plásticos y que tienen nanopartículas de plata. También tenemos aquellos que tienen nanopartículas de arcillas que les dan una resistencia y hacen que estos materiales sean biodegradables y que además pueden tener absorbidos aceites esenciales que logran la conservación de los productos. La nanotecnología. También al hacer esa reducción de tamaño podemos generar desarrollo de nuevos productos. como les hablaba esto de la reducción de grasas, podemos desarrollar emulsiones más estables, podemos incluso hacer nanoemulsiones spikering que nos van a ayudar a un sistema de estabilización dado por otras nanopartículas y podemos también tener mejoras del proceso. Cuando necesariamente tenemos que aplicar un proceso térmico como sucede en el caso de jugos y bebidas, nosotros necesitamos que esos productos tengan un balance de vitaminas, tal y como lo vamos a reportar en la etiqueta. Y muchas veces nosotros tenemos que reconstituir después de un proceso o considerarlos durante el proceso para que quede la cantidad de vitaminas que nosotros deseamos. La nanotecnología, nanoencapsulando sistemas, nos puede ayudar a mejorar la resistencia térmica de estos componentes dándoles un sistema de protección que les ayuda a disminuir costos de producción. Los principales ingredientes que hoy en día son utilizados para desarrollar sistemas nanoestructurales son principalmente de origen natural. Al ser de origen natural también son productos que son muy susceptibles a la degradación o al deterioro ambiental o al deterioro debido a la incidencia de luz, de oxígeno y otros componentes que están en el ambiente. Así tenemos que se utilizan colorantes naturales que van a ser protegidos utilizando nanopartículas o nanofibras u otro sistema de protección. Péptidos bioactivos que hoy se ha visto que estos péptidos reactivos que por lo general se obtienen de subproductos de la industria pueden tener funciones como agentes espumantes, como agentes modificadores de la gelificación, como antimicrobianos. Son muy utilizados como ingredientes naturales. Los aceites esenciales que sin duda alguna en esta última década han sido los más estudiados dado las propiedades que estos tienen y cómo a través de la talla nanométrica podemos controlar su liberación. Y por último, todos los extractos vegetales, además de los péptidos y aceites esenciales, tenemos extractos vegetales ricos en polipenoles, en antocianinas, que son sustancias antioxidantes y muchas de ellas, además de ser antioxidantes, tienen un efecto antimicrobial. Entonces, por eso son los principales ingredientes que utilizamos y que nosotros queremos proteger como aditivos naturales. Así, cuando los queremos proteger, nosotros tenemos que buscar cuál es el mejor método para obtención de estos sistemas nanostructurales con la condición de que estos tengan tamaños de partícula de talla nanométrica. Es decir, que estén por abajo de los... Bueno, si hablamos de materiales para los que somos estrictos en los materiales, podemos decir que son de los 10 a los 100 nanómetros. Sin embargo, conforme se ha ido avanzando en los aspectos toxicológicos y con el fin de disminuir el hecho de que nanopartículas estén circulando por el torrente sanguíneo, se ha llegado a la conclusión de que en el área de alimentos los tamaños de partícula que proveen las mejores funcionalidades se encuentran entre los 250 y 500 nanómetros. Así limitamos esos potenciales efectos no benéficos o que pueden ser considerados indeseables. Entonces, tenemos aquí que pueden encontrarse las nanocápsulas y tenemos entonces métodos de preparación que van a ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de abajo hacia arriba, estamos hablando que partimos de moléculas, de monómeros, de iones, de átomos, que nosotros vamos a buscar cómo se unan para ir conformando una partícula de talla nanométrica. Así existen diferentes métodos que pueden ser utilizados para hacer nanopartículas de abajo hacia arriba. Y cuando hablamos en el sentido contrario, de arriba hacia abajo, lo que buscamos es reducir la talla de partícula lo más posible utilizando diferentes métodos y sobre todo utilizando energía para reducir ese tamaño de partícula. En el área de alimentos hay diferentes tipos de nanopartículas que podemos desarrollar. Las más importantes son nanopartículas poliméricas que pueden ser obtenidas por alguno de estos métodos que nosotros vemos aquí en esta diapositiva. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y tenemos que considerar si la sustancia o aditivo natural que nosotros queremos encapsular o atrapar va a tener un carácter hidrófilo o hidrófobo. Entonces esas características nos van a llevar a que seleccionemos diferentes polímeros y diferentes condiciones de preparación. Otras que son muy socorridas o que son muy ocupadas son las nanopartículas lipídicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que queremos que algo atraviese el tracto gastrointestinal, los mejores acarreadores han sido lipídicos. Por eso es que cuando hablamos de dieta, tenemos tanto cuidado en los tipos de lípidos que nosotros ingerimos, pero aquí nosotros los podemos utilizar como algo benéfico y como vemos existen también diferentes métodos para preparar nanopartículas lipídicas. Aquí podemos emplear lípidos sólidos o lípidos líquidos a temperatura ambiente para lograr su obtención. Tenemos también la preparación de nanopartículas compuestas. Conforme hemos ido avanzando en el desarrollo de nanopartículas, nos hemos dado cuenta que mezclar componentes nos da un reforzamiento superior. Así, por ejemplo, ahora podemos mezclar sustancias orgánicas con sustancias inorgánicas, como pueden ser la utilización de bentonitas, de nanoarcilla, de óxido de titanio, de plata, de oro, para darle una mejor funcionalidad a todos estos sistemas coloidales en la utilización en alimentos. Otro, algo importante ha sido que en los últimos años se han empezado a desarrollar nanofibras para utilizarlos en la conservación de alimentos. No es que no se hayan desarrollado antes las nanofibras. Las nanofibras específicamente para el área de alimentos han empezado a desarrollarse en los últimos años buscando una forma de protección y una forma de mejorar los controles de liberación. Estas se obtienen por electrohilado, donde nosotros tenemos que aplicar un alto voltaje y nos basamos en las propiedades eléctricas que tiene la sustancia que nosotros queremos hacer en un electrohilado. También tenemos nosotros que para poder garantizar que tenemos nanopartículas, tenemos que llevar a cabo su caracterización y esa caracterización es en función primero a su distribución de tamaño de partícula, en función de su carga superficial. Si nosotros queremos saber a qué superficie la queremos unir, es muy importante saber si esa superficie tiene carga positiva o carga negativa y si va a interactuar con las nanopartículas que nosotros estemos formando. También la única evidencia que tenemos para verlas es utilizar algún método de microscopía. Puede ser electrónica de barrido, puede ser de transmisión, puede ser con focal si nosotros queremos darle seguimiento a esas nanopartículas y ver también si hay una integración de los componentes. Podemos utilizar técnicas como la colorimetría diferencial de barrido o bien el análisis infrarrojo. Otra situación importante es que para que nosotros nos demos cuenta de si realmente nuestras nanopartículas son estables, tenemos que medir cómo se va comportando ese movimiento de las nanopartículas y si estas van a ser estables en función a la transmisión del uso, la retrodispersión y tener si tenemos clarificación, coalescencia, floculación. Finalmente van a ser sistemas metaestables que en función al tiempo van a ir perdiendo sus propiedades. Entonces por eso es importante ver cuál es su estabilidad. La otra parte importante es ver cómo se liberan los compuestos activos. Muchos de nosotros utilizamos sustancias que se comportan como hidrogeles que se van a hinchar y una vez hinchadas van a producir una reducción y una erosión y así van a liberar una sustancia activa. O bien un sistema que no tiene hinchamiento puede liberarse desde un sistema matricial y así tener las características que nosotros buscamos de tal manera que la sustancia activa o el aditivo que estamos utilizando permanezca durante el periodo de almacenamiento. A diferencia de los fármacos que tienen horas de liberación y nosotros estamos aplicando una dosis continua, aquí nosotros lo que queremos es que se mantenga el mayor tiempo posible durante el almacenamiento para que cumpla su función conservadora. Dentro de todo esto, nosotros hemos buscado cómo aplicar e investigar si realmente esas nanopartículas, esos nanosistemas, nos van a ayudar de alguna manera tanto al desarrollo de nuevos productos como a la conservación. Una de las primeras áreas donde incorporamos fue en el desarrollo de nanorecubrimientos, donde hemos aplicado tanto nanoemulsiones como nanocápsulas, nanofibras, otros nanocompositos y nanopartículas lipídicas sólidas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, bueno, uno de los últimos en obtener la patente, esta patente la obtuvimos recientemente en este año, que fue la utilización de nanopartículas lipídicas sólidas en granos y semillas de maíz, utilizando esta seda de candeúo para su preparación, llevando a cabo su caracterización y evaluando que realmente tuviéramos nanopartículas para lograr así buscar si tenían un efecto inhibitorio sobre o una reducción en el crecimiento particularmente de hongos. Y esta aplicación, al llevarla a cabo, la llevamos a cabo a través de un biombo, el cual era desinfectado, el cual tenía una dilución de nanopartículas y de ahí se llevaron a cabo diferentes estudios para obtener las características primero de las nanopartículas. Estas que obtuvimos tenían alrededor de 432 nanómetros como tamaño de partícula, eran monodispersas, tenían un potencial de menos 28.9 y estas fueron sus características de viscosidad y densidad. Bueno, como lo que íbamos a hacer era inocular para ver si realmente había un cambio o un efecto positivo de la utilización de estas nanopartículas, se llevó a cabo una inoculación y conteo de esporas con aspergilos falabos y con aspergilos níger para posteriormente, sabiendo cuáles eran la ilusión que teníamos que aplicar para inocular las muestras, hicimos la evaluación del efecto del recubrimiento, el efecto del recubrimiento en granos no recubiertos que habían sido inoculados con aspergilos falabos y granos recubiertos que también habían sido tratados de la misma manera. Y observamos cómo la utilización de las nanopartículas lipídicas sólidas logró disminuir considerablemente el desarrollo del hongo que nosotros habíamos inoculado. Estas son algunas imágenes con respecto a cómo nosotros observábamos las semillas después de haber llevado a cabo el estudio en función a el desarrollo de estos microorganismos. Estas fueron sin recubrir y estas fueron muestras recubiertas. Así igual hicimos el comportamiento con aspergilos níger y pusimos las muestras sin recubrir y con recubrimiento y observamos que realmente para este microorganismo logramos reducir el desarrollo de este hongo cuando estaban en los granos que nosotros almacenamos. Este comportamiento fue el que nos llevó a dar la evidencia de que realmente existía un efecto positivo de aplicación de estos recubrimientos en la conservación del producto. Uno de los primeros estudios que se realizó utilizando nanopartículas lipídicas sólidas se hicieron sobre guayaba. Esta aplicación también dio lugar a la obtención de un título de patente en relación a la conservación de frutas y hortalizas y aplicadas como recubrimiento en frutos enteros, ya que de acuerdo a la legislación de aditivos de 2012, estos solamente pueden aplicar, las ceras solo se pueden aplicar en la superficie de frutos enteros. Entonces esa fue la razón por la que nosotros utilizamos este efecto y quizás uno de los hallazgos más importantes que encontramos es que realmente al utilizar estas nanopartículas la concentración para sustituir la cera natural del producto era realmente importante ya que si incrementábamos lo que hacíamos era tapar las lenticelas del producto y no dejarlo respirar y entonces con ello provocábamos una pérdida fisiológica. Esto lo podemos contrastar con las imágenes que les presento en esta diapositiva donde podemos ver que estas, las que tenían 80% no podían respirar y por lo tanto se produjo el daño fisiológico, nunca perdieron prácticamente su color verde pero sí llegaron a su deshidratación total al final del almacenamiento. Se logró incrementar en cinco semanas el periodo de almacenamiento de guayaba, posteriormente lo hicimos en otro tipo de productos, lo probamos en papaya, lo probamos en limón, en muchos otros tipos de productos para evidenciar que teníamos el mismo efecto. Entonces aquí vimos cómo las concentraciones de alrededor del 60% nos lograban conservar el producto por mayor. También hemos hecho algunas aplicaciones de nanocápsulas y la condición de estas nanocápsulas que hemos desarrollado recientemente han sido que estas sean preparadas con polímeros naturales o de origen natural. Así se desarrollaron nanorecubrimientos de alginato pectina donde nosotros desarrollamos nanocápsulas. Estas nanocápsulas fueron desarrolladas obteniendo por el método de coacervación obteniendo las nanopartículas cargadas con aceite esencial. Este aceite esencial que nosotros utilizamos fue aceite esencial de limón y la aplicación del recubrimiento se llevó a cabo en el caso de los pepinos logrando además, llevando a cabo además una desinfección superficial con la finalidad de disminuir la carga microbiana inicial y así tener un mayor tiempo de almacenamiento. Entre lo que nosotros encontramos como algo muy importante es que se logró mantener la calidad del producto hasta por 21 días. Este mantenimiento de la calidad es lo que nos lleva a decir que utilizando estas nanopartículas de tallas minúsculas podemos nosotros lograr incrementar esa interacción que se tiene con la superficie del alimento y así lograr mantener por más tiempo el producto. Además de que se logró mantener la firmeza, la capacidad antioxidante y en esta fotografía vemos la evidencia de cómo el producto que se encontraba desinfectado superficialmente tuvo más de esos 15 días llegando como les comentaba hasta los 20 días de almacenamiento sin tener cambios considerables. Entonces esto nos ha ayudado mucho a evidenciar cómo nosotros podemos desarrollar recubrimientos o podemos llevar métodos de conservación novedosos para lograr que estos productos se mantengan por más tiempo. Otro ejemplo ha sido el desarrollo de un sistema de hidroconservación. Como sabemos en el mercado existen muchos productos sobre todo creo que tenemos gajos de naranja, tenemos piña y tenemos gajos de toronja que se comercializan ya en un sistema de hidroconservación. Notando que estos productos que se comercializan de esta manera están inmersos en un jugo de uva o en un jugo de frutas en donde el contenido energético se eleva debido a la concentración de azúcares que tienen esos componentes buscamos cómo los sistemas nanoestructurados nos dieran un buen efecto para conservar diferentes productos. Así por hidroconservación hemos nosotros preparado diferentes líquidos de gobierno donde incluimos las nanocápsulas de aceite esencial de lima y nanocápsulas de alfatopoferol. Logramos así tener que estas nanocápsulas preparadas todas con polímeros naturales utilizamos la inulina de agave también como sistema para darle consistencia y la carboxinatil celulosa haciendo así una modificación de la osmosis que existía en el producto y así evitar la pérdida de humedad. Lo que hicimos es preparar esas nanopartículas y adicionarla a la conservación por ejemplo de mango no tampoco es el único producto en el que hemos desarrollado estas aplicaciones hemos probado en diferentes productos para lograr tener estos beneficios. En función a esto nosotros logramos que se mantuviera la cromaticidad o la intensidad del color amarillo que presenta el mango durante el tiempo de almacenamiento en principio los probamos a este nueve semanas y así fuimos estableciendo cómo contribuían a conservarla con respecto a aquellas que no tenían ningún tratamiento ni con desinfección ni con este utilización de nanopartículas o nanocáptulas y entonces logramos así ver cómo las nanocáptulas tienen un efecto benéfico en el desarrollo de este tipo de productos y logran así conservar sus características aquí les presento principalmente sus características físico-químicas y sensoriales como todo se estabilizaron estas en el producto y de ahí no hubo una variación considerable en el cambio de firmeza y aquí si vemos cómo el tejido se fue reblandeciendo y conforme pasaron las semanas nosotros tuvimos entonces un digo los días tuvimos entonces una pérdida de calidad considerable para el producto también hemos resaltado que bueno el utilizar sistemas con nanocápsulas contribuye a incrementar esa capacidad antioxidante que tienen asociado a los fenoles que se encuentran tanto en el producto como en el en el en las nanopartículas que se forman esas tienen un efecto positivo para la conservación del producto así una un líquido de gobierno o cobertura contribuye a mantener las características ayuda a retardar el deterioro del producto incrementa la capacidad de antioxidante mejora la conservación del mango y si le sumamos una radiación ultravioleta entonces contribuye a que el producto se mantenga por más tiempo esas son las características de los productos que nosotros teníamos y vean cómo tenemos una diferencia en su comportamiento durante el almacenamiento variando los tipos de productos en las cuales nosotros podemos desarrollar hemos hecho también sistemas de marinado para incursionar también en la potencialidad que tienen para disminuir la pérdida de carne y productos cárnicos en particular en este caso fajitas de pollo y este cómo se utilizaron diferentes aceites bueno en este caso se utilizó un aceite esencial de romero con este aceite esencial de romero una concentración de 300 miligramos por litro logramos potenciar las propiedades del producto y mantener su calidad durante más tiempo una de las características que se tomó en cuenta es este el cambio en luminosidad y se observó cómo aquellas que tenían tratamientos con luz con luz digo con luz ultravioleta y ultrasonido lograban conservar esa luminosidad sin tantas variaciones también se logró resaltar cómo el utilizar estos tratamientos reduce el líquido drenado líquido drenado en una fajita de pollo es muy importante ya que al momento de cocinarlo también va a reducir o va a haber un cambio en sus propiedades sensoriales va a ser un producto más seco si tiene mayor pérdida de agua y por lo tanto logramos tener un efecto positivo con ello bueno como no no queremos quedarnos en cuál es el único el único papel de la nanotecnología estuviera en contacto con los productos bueno desarrollamos envases activos también los envases activos fueron preparados utilizando un método de preparación que se llama emulsificación y en este método de emulsificación utilizamos poliépsilon caprolactona que es un polímero biodegradable y que es que se puede hacer compatible con una película en principio de polietileno para posteriormente emigrar y tratar de desarrollar una película biodegradable este utilizamos como reforzador en este caso ya mezclamos nanopartículas orgánicas con inorgánicas y tuvimos la utilización de morillonita para tener una dispersión que posteriormente fue puesta en la superficie de un envase y aplicada a la conservación del lomo de cerro en este caso con este trabajo de la alumna Tania Herrera Cerna ganamos el premio Come Carne en 2018 aquí puse 2019 en 2018 logrando evidenciar que existía una considerable reducción sobre todo en el crecimiento microbiano cuando las muestras eran inoculadas con el cevichia coli y vemos también cómo logran mantener la luminosidad y el color del producto por más tiempo cuando utilizamos nanocápsulas de aceite esencial de romero y huestas como recubrimiento en un envase activo y cómo esa liberación nos ayuda a mantener durante al menos dos semanas una disminución en la velocidad a la cual crecían los coliformes que fueron inoculados en la superficie de la carne mientras no sucedía lo mismo con los productos que nosotros utilizamos como referencia para llevar a cabo la evaluación de esta potencialidad también hemos desarrollado nanofibras para llevar a cabo la conservación de aguacate en particular se desarrollaron nanofibras de ceína de ceína grenetina aquí abajo es la zeta significa ceína grenetina de ceína polivinil alcohol y todas estas nanofibras tenían diferentes características en cuanto a su grosor y tuvimos entonces una forma de que nosotros lográramos tener estas son diferentes mezclas de esas nanofibras y tuviéramos una forma de buscar cómo aplicarlos en la conservación de aguacate cuando nosotros perdón doctora le quedan cinco minutos sí así es después de esto nosotros obtuvimos estos buenos resultados después de la semana seis de almacenamiento podemos evidenciar cómo las cuando utilizamos grenetina en forma de nanofibras con respecto al control y ceína podemos lograr un mejor almacenamiento del producto para poder así ayudar a esa conservación de los de los productos entonces tenemos que como conclusiones los nanosistemas van a contribuir a incrementar la vida de los alimentos lo hemos demostrado y hemos seguido estudiando todo esto los sistemas van a mejorar las propiedades físicoquímicas y sensoriales de los alimentos y este el desarrollar nuevos sistemas todavía está pues mucho por estudiar muchas mezclas muchos componentes y que nanopartículas combinadas en orgánicas orgánicas contribuyen a incrementar la resistencia térmica pueden también controlar mejor la liberación de envases de compuestos bioactivos encapsulados y bueno pues existe tantísimo por estudiar que creo que todavía tenemos hilo por sacar y bueno no puedo terminar sin agradecer a los involucrados en el desarrollo de todo este trabajo tenemos muchísimos años trabajando en todo esto y bueno participado con nosotros la doctora María Los Ángeles Corneco Villegas la doctora Carolina Moreno Ramos quien participó en el estudio de los granos y semillas y pues sobre todo agradecer también a la maestra Alicia del Real López quien pues continuamente nos apoya con esa evidencia que nosotros tenemos respecto a que si realmente formamos nanopartículas o nanohilos o si pues estamos diciendo o no evidenciando que están presentes y por supuesto bueno a cada uno de los alumnos sin ellos yo creo que no pudiésemos hacer gran parte de nuestra labor de investigación y nuestro trabajo muchas gracias si tienen alguna pregunta con mucho gusto y les dejo muchas gracias doctora le agradecemos su ponencia muy interesante su línea de investigación y su gran experiencia sobre todo el impacto que nos ha mostrado en la conservación de alimentos y cómo tiene esta línea de investigación digamos puede impactar tanto en la calidad sanitaria como en la calidad fisiológica de los alimentos si tenemos algunas preguntas la maestra Rosa Guadalupe Valdés pregunta doctora se ha estudiado el papel de las diferentes nanopartículas en la conformación de una microbiota sana no aún bueno nosotros como grupo de investigación no hemos estudiado todavía esos aspectos si empiezan en este en este inicio de década empiezan a crecer el número de investigaciones que están enfocadas al estudio de la microbiota en relación a las nanopartículas micropartículas la composición y cómo estas modifican esta esta microbiota pero nuestro grupo de trabajo no de que ya se empiezan a realizar y creo que es un área de oportunidad muchas gracias tenemos otra pregunta la doctora Marta Yolanda Quesada plantea qué hongos han evaluado en granos de maíz en relación al beneficio de las partículas bueno ahorita nada más hemos evaluado en el laboratorio el aspergillus nigueri aspergillus flavus en campo estamos evaluando no me se me fue el nombre la mancha de la hoja del plátano hemos hemos evaluado eso hemos evaluado también este el crecimiento de coletotricum en diferentes frutos subtropicales estamos ahorita desarrollando un trabajo en conjunto con el tecnológico de Tepic con respecto a la potencialidad de estas nanopartículas de quito sano para disminuir el crecimiento del coletotricum en mango si la doctora Marta Quesada nos comenta que sería muy interesante evaluar a fusarium ya que representa un gran problema para los agricultores de maíz es un hongo devastador entonces ella comenta esto y hay otra pregunta bueno dice que bonito tema de investigación muy necesario ya que hay enormes pérdidas económicas en la poscosecha de frutas y hortalizas felicidades doctora Zambrano muchísimas gracias si la felicita perdón la maestra Josefina Moreno que le envía saludos y bueno hay también muchas felicidades Raúl Gómez y la doctora Adriana Llorente entonces bueno también hay una pregunta de la maestra Josefina Morena evaluaron la producción de aflatoxinas y ocratoxinas en muestras de maíz me imagino que se refiere al al proyecto que trabajaron con nanopartículas para el control de aspergillus flavus y aspergillus niger productores de estas micotoxinas si realmente no no hemos hecho esa evaluación podría quedar pendiente y pues es necesario acercarnos a personas que tengan más experiencia también por eso es importante hacer grupos multidisciplinarios para poder este pues ampliar el conocimiento y no no hemos evaluado eso si sería interesante porque a veces están presentes los hongos en los granos y no necesariamente son productores de toxinas y en ocasiones pueden no estar presentes si está presente la micotoxina pues a nombre del comité organizador de este congreso del CONATED le agradecemos mucho su participación y la felicitamos por esta ponencia yo creo que nos dio un panorama muy amplio de la línea de investigación que usted trabaja y bueno la potencial aplicación que tiene y el beneficio tanto para la salud humana como animal yo creo que esto va a venir a revolucionar y el beneficio